Buenas tardes desde la Facultad de Comunicación del Campus de Cuenca. Les habla David Ingenios y a mi lado se encuentra Celia Castro. Buenas Celia. Hola David, ¿qué tal? Hoy hablamos con Julián Garde, actual rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. La última vez que nos vimos fue el pasado mes de noviembre, en plena campaña electoral para dirigir la institución. Hoy nos volvemos a ver ante estos micrófonos, puesto que al finalizar su última visita a esta facultad, nos prometió otra entrevista si llegaba al cargo. Buenas tardes, señor Garde, muchas gracias por volvernos a atender. Buenas tardes, gracias a vosotros por darme la oportunidad ahora en un contexto distinto o diferente de volver a trasladar mis opiniones. Un placer. Como decíamos, el 3 de diciembre usted se convirtió en rector tras ganar con un 71% de los votos a su oponente Miguel Ángel Collado, que obtuvo el 28%. ¿Se esperaba usted estos resultados? Pues la verdad es que no. Es cierto que pensaba, que estaba convencido que los resultados serían positivos para nuestra candidatura, pero también es cierto que no llegué a pensar nunca que ese pudiera ser el resultado final. Te lo tengo que reconocer. En primer lugar, señor Garde, enhorabuena por haber ganado las elecciones con la candidatura que usted llevaba para ser rector. Y estamos al corriente de que este viernes se va a llevar a cabo su investidura como rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Cómo van los preparativos para recibir al presidente de la comunidad autónoma con el contexto en que nos encontramos de COVID, etcétera? Bien, pues gracias por esa enhorabuena. En primer lugar, como bien comentas, este viernes próximo es el acto de investidura y los preparativos están listos. Lo que sí que es verdad es que es un acto muy diferente a lo que ha sido un acto de investidura en los últimos años, porque lo principal es la seguridad y la salud de las personas y entonces el aforo es un aforo muy limitado. Una de las cosas que más nos interesa preguntarle es por una decisión difícil que tuvo que tomar usted poco más de un mes después de ser elegido rector. A la institución le tocó hacer frente a la gestión de la borrasca filomena que tanto afectó a Castilla-La Mancha. Usted mandó suspender los exámenes de los días 11 y 12 de enero y mantuvo el campus de Toledo cerrado hasta el día 18. Nadie podía ir a Toledo a realizar sus exámenes por las situaciones tan complicadas que tenían sus carreteras. Sin embargo, los estudiantes de esta provincia sí que estaban obligados a acudir a otras ciudades a examinarse. Pese a las quejas de los estudiantes, el rectorado no cambió de opinión. ¿Fue acertada la decisión de mandar al alumnado a su centro de estudio para realizar unos exámenes que se podrían haber hecho de forma online? Bien, nosotros estamos convencidos que la decisión fue la acertada y la adecuada. Y además siempre intentamos tomar las decisiones pensando en la mayoría. También, como perfectamente conocéis, si en algún momento alguien no se pudo trasladar por los motivos que fuera, el profesorado o los decanatos tenían unas directrices muy claras de flexibilizar un momento para poder hacer los exámenes. Es más, para que eso fuera posible, nosotros alargamos hasta tres semanas el periodo de cierre de actas. Con lo cual creo que pusimos en marcha una serie de herramientas para intentar satisfacer las necesidades de la mayoría, siendo conscientes que en algún momento hemos podido tomar una decisión que perjudique a la minoría. Pero también es verdad que decidimos hacerlo así y no optar por otro sistema porque hoy por hoy en nuestra comunidad autónoma y entre nuestros estudiantes hay una brecha digital importante. Y lo que no queríamos era someter a personas a un estrés o incluso a la imposibilidad de hacer el examen por no tener los medios necesarios para ellos o bien por cuestiones económicas o en las localizaciones donde estuviesen en ese momento. Y también es verdad que fue probablemente la tormenta más importante que hemos tenido en esta comunidad autónoma, sobre todo afectando a dos provincias, Cuenca y Toledo, en los últimos 50 años. Pero estamos satisfechos a nivel global con la decisión. También le queríamos preguntar sobre un informe del Observatorio del Sistema Universitario que se publicó hace tan solo cinco días. Este informe concluye que el 77% de las universidades incumple algunos de los requisitos que el actual decreto del Ministerio de Universidades tiene para que las universidades sean consideradas universidades. Solo 18 universidades de las 81 cumple con los requisitos vigentes. El Ministerio está preparando una nueva norma más exigente, por lo que si se aplican a día de hoy los requisitos de esta próxima disposición, el porcentaje de centros universitarios que no cumplirían los requisitos aumentaría hasta llegar a un 85%. Tan solo 12 universidades cumplirían con ese cribado. La UCLM no cumple los requisitos actuales ni tampoco cumpliría los futuros. Para cumplirlos, la Universidad Castellano Manchega tendría que aprobar solo un requisito de los cuatro exigidos en torno al PDI temporal. Se exige que no puede superar el 50% de la plantilla total de la institución. Y sin embargo, la UCLM cuenta actualmente con un 55,3%. ¿Qué va a hacer usted, como rector de la UCLM, para aprobar este requisito y cumplir así con unas mínimas condiciones de calidad exigidas? Bien, como bien comentas, nuestra universidad solo incumple en este apartado. Y nosotros tenemos en mente una serie de propuestas para corregir esto. Pero no debemos olvidar nunca que el problema que tenemos las universidades, en este caso la nuestra y otras muchas, en este apartado concreto de la valoración, viene impuesto por la tasa de reposición, que es algo ajeno a las universidades y que nos limita el número de nuevas plazas, de plazas de nueva creación que podemos poner en marcha. Es cierto que ahora estamos en tasa de reposición del 100%, o incluso un poco más, es decir, si se jubilan 100 personas podemos dotar 100 plazas, pero se nos ha olvidado a todos, incluso a los que están elaborando este nuevo decreto, que hubo años donde la tasa de reposición era del 0%. Del 0%, es decir, se jubilaban 100 y no se podía convocar ninguna plaza. Bien, no ha dado tiempo a hacer ese ajuste. O sea, que por tanto hay un primer elemento que es externo y que si queremos resolver el problema, alguien tendrá, alguien no el Estado, tendrá que incrementar la tasa de reposición por encima del 100% y luego ya nos corresponde a nosotros poner en marcha todas esas medidas que llevamos en el programa electoral para disminuir la temporalidad y la precariedad de la plantilla. Y a eso estamos dispuestos, pero de momento tenemos un encorsetamiento externo que ahora mismo no podemos superar y que hemos pedido muchas veces que se elimine la tasa de reposición. Claro, porque usted ha comentado que quiere cambiar algunas cosas respecto al PDI, etc. Y como ya le dijimos en la entrevista anterior, lo que priman los estudiantes es la calidad y el rendimiento que ofrece las instituciones. Para eso se necesita gente nueva. Entonces, ya nos dijo que iba a implementar medidas para ese aire fresco que está buscando la universidad para posicionarlo en uno de los mejores lugares. ¿Puede comentarnos alguna de esas medidas que quiere tomar para llevar a cabo ese aire fresco, ese aire nuevo que queremos todos en la universidad? Bien, en relación con el profesorado, como bien comentaba y sí, como hemos comentado en el pasado, lo que tenemos que hacer es dotar plazas nuevas, ¿no? Además de potenciar la carrera profesional de las personas que ya están aquí, necesitamos dotar plazas nuevas que además necesitamos porque es también perentorio un renuevo generacional. Somos una universidad joven, pero ya hay un porcentaje de profesores que tienen su jubilación próxima en los a lo mejor tres, cuatro o cinco años siguientes. Por lo tanto, dotación de plazas nuevas. Y luego también es importante que eso que os comentaba antes, que es la tasa de reposición, ¿no? Es decir, el número de plazas nuevas que se pueden convocar, que está limitado a nivel del Estado para todas las universidades, aprovecharla al máximo. Ahora mismo llevamos unos años no utilizando todas esas posibilidades. Hay un porcentaje de esa incorporación de nuevos profesores y profesoras que está vinculados a programas de excelencia, a programas estatales de excelencia. Es el 15% del total. Y eso no lo estamos utilizando en el caso de nuestra universidad. Por tanto, queremos emplear mejor esa tasa de reposición destinada a un tipo diferente de profesorado y luego incrementar la incorporación de nuevas figuras. He estado informándome y según el informe EU Ranking que realiza BBVA, la Universidad de Castilla-La Mancha está en el último puesto en relación con el rendimiento que se ofrece. Según este estudio, que se buscan las razones que llevan a las universidades a estar en el puesto en el que se encuentran, la Universidad de Castilla-La Mancha, como acabo de decir, se encuentra en el último puesto. Y algunos de los factores que perjudican a las universidades son, por ejemplo, la renta per cápita que tiene la zona geográfica y, concretamente, también la zona geográfica que se encuentra. ¿Cree usted que si estos factores son tan importantes para el rendimiento se podrá mejorar teniendo en cuenta la renta per cápita que se tiene en Castilla-La Mancha y la zona en la que se encuentra? Bien, yo creo que tenemos que intentar mejorarlo y no depende de nosotros, al menos no directamente, el mejorar la renta per cápita, pero sí que depende de nosotros y del Gobierno regional implementar una serie de medidas que puedan compensar a nivel de las familias esos problemas de renta, ¿no?, para incrementar el rendimiento. Y en eso, como os dije hace unos meses, ya reitero, vamos a seguir trabajando y demandando esas ayudas para que nadie por renta deje de estudiar o tenga un bajo rendimiento académico. De hecho, vamos a resolver en esta semana las ayudas de emergencia con ese objetivo y probablemente si vemos que son insuficientes vamos a intentar ampliar la convocatoria para este mismo año. Comentaba usted también en esta anterior pregunta y en la mía sobre el informe universitario que necesitan ir de la mano con las instituciones públicas, como es el Gobierno regional y el Gobierno nacional, pues para poder aumentar la calidad de la UCLM y de las ayudas y de demás cuestiones. ¿Ve usted que los políticos, tanto de nivel nacional como de regional, van a tenderles esa mano y les van a ayudar o necesitan más de lo que les están aportando ahora mismo? Bueno, yo tengo una esperanza, ¿no?, que creo que la situación ha cambiado. Ha cambiado como consecuencia de la pandemia. Yo creo que como consecuencia de la pandemia, o quiero pensar que ha cambiado, de las pocas o de la única cosa buena que tal vez haya tenido la pandemia, es que la ciudadanía se ha concienciado de la importancia que tiene invertir en investigación y en educación superior, bueno, pues para salir de situaciones como esta, que es una crisis sanitaria, económica y social. Quiero ser optimista en el sentido de que esto que la ciudadanía ha comprendido de manera perfecta, pues también ha llegado a nuestros gobernantes. Y en ese sentido, espero que en los próximos meses, no años, tanto a nivel regional como a nivel estatal, para nuestra reconstrucción, no olvidemos dar una financiación acorde a la educación superior y a la investigación. Y esa va a ser nuestra reivindicación permanente. ¿Qué medidas han tomado en los meses que lleva usted como rector? ¿Qué medidas así importantes? Hoy hace tres meses que llevo como rector, justo hoy tres, el 23 de diciembre al 23 de marzo. Bien, las medidas, lo primero que hemos hecho es hacer un análisis de la situación de la universidad que nos hemos encontrado, que en concreto yo, por un lado era buen conocedor, pero por otro lado, al estar un año justo fuera del cargo del vicerrector de investigación, desconocía. Y después hemos puesto en marcha algunas medidas ya del programa de una manera completa. Hemos, por deciros algunas, hace dos semanas en el Consejo de Gobierno se aprobó una comisión de ética en investigación en ciencias sociales, que esta era una necesidad que tenía nuestra universidad y que de alguna manera hemos creado. Hemos también, en este tiempo, en estos tres meses, dictado una resolución provisional para otra reivindicación que había, que es el reconocimiento del B1 en los distintos idiomas, por lo menos de aquí a final de curso, sin tener que superar todas las destrezas. Es decir, que para los tres meses que han pasado en una situación delicada, por lo que comentabais al principio de la entrevista, por el temporal y también por la tercera hora de la pandemia, hemos implementado ya algunas medidas de manera completa que iban en nuestro programa electoral. ¿En qué estamos trabajando? ¿Qué es tal vez lo más urgente para este año? Bueno, pues en la elaboración de un presupuesto que haga que nuestra universidad sea sostenible en 2021 y luego, a más largo plazo, pero sin dilación, la puesta en marcha con el Gobierno regional de un nuevo convenio o contrato de financiación, porque el que tenemos finaliza este año y necesitamos uno nuevo, que a mí me gustaría que fuera plurianual, por supuesto, pero en lugar de cuatro años, de cinco, para desacoplar las próximas elecciones al rector de la renovación del contrato, porque creo que cuando coinciden en el tiempo las dos cuestiones no es bueno para la universidad. En el plan de igualdad que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha, la pasada vez, usted nos dijo que por el momento en el que se había aprobado no se ajustaba bien a los requisitos que se estaban pidiendo. ¿Cómo se está adaptando este plan de igualdad a la normativa vigente? Bien, el plan de igualdad, como os comenté hace unos meses, se aprobó en mesa sindical, está pendiente de ratificación en Consejo de Gobierno, es decir, en sentido estricto aún no está aprobado. Y como también os adelanté hace unos meses, pues estas imprecisiones que yo había detectado han sido ahora detectadas por los expertos y las expertas. En cualquier caso, lo que vamos a hacer es, en el próximo Consejo de Gobierno, aprobarlo, o sea, aprobarlo, y sobre el plan aprobado intentar mejorarlo. Hemos pensado que es mejor aprobarlo, que no darle marcha atrás, porque sí que es verdad que hay algunas cuestiones perentorias que dependen de ese plan y, como os digo, lo vamos a aprobar, pero hay que trabajar en él, porque hay dos cuestiones importantes que el plan no contempla, que es, por ejemplo, el protocolo de acoso y temas de conciliación, que claramente hay que incluir y lo mejoraremos, pero una vez aprobado. Siguiendo con la línea del plan de igualdad que estábamos comentando, yo mi pregunta tenía puesto que es cierto que usted no dijo que hacía diez días que se había aprobado el pasado 23 de diciembre el plan de igualdad y que es verdad que no contemplaba ni un protocolo de acoso ni medidas de conciliación para el PDI. Pues quisiera saber si dentro de ese programa que usted dice que están intentando aprobar y tal, ¿cuáles son las medidas? Es lo que realmente nos interesa y ¿cómo piensa usted que puede integrar al alumnado en ese plan? Porque también nos comentó que no se estaba integrando al alumnado en el plan de igualdad. Entonces, querríamos saber, como alumnos y alumnas, qué se va a hacer para meter al alumnado dentro de ese plan. A ver, por un lado, en cuanto a todo el tema importante del protocolo de acoso y medidas de conciliación, eso se tiene que negociar en mesa sindical, igual que se negoció el plan. Nosotros llevaremos una propuesta, pero al final hay que llegar a un acuerdo. Y es lo que se va a poner en marcha en estos meses, pero como os digo, después de aprobarlo, lo vamos a aprobar. Y luego el tema vuestro, que es un tema importantísimo, el tema de los estudiantes, el plan de igualdad nos contempla porque está fundamentalmente enfocado por el tema de la relación laboral, de la relación de trabajo de las personas que aquí trabajan. Entonces, lo que también vamos a hacer es diseñar un documento no paralelo, pero análogo, que de alguna manera regule todos estos temas de políticas de género, políticas de igualdad, en relación a los estudiantes. Y será un elemento en paralelo, análogo al que ya tenemos, porque esto, el que tenemos principalmente vincula con temas laborales. Este año, las jornadas de puertas abiertas a nuestra universidad, que es un momento muy importante para la institución, se van a tener que realizar de forma virtual debido a las medidas para controlar la pandemia de la COVID-19. ¿Cree usted que van a caer las matriculaciones, ya que los alumnos y alumnas no van a poder visitar de forma presencial las instalaciones? Y también me gustaría preguntarle cómo han planteado ustedes desde el rectorado las jornadas. Bien, la primera parte de la pregunta es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de responder. También porque, bueno, entre otras cosas, porque habría que partir de una base, que es qué pasó el curso pasado. ¿Qué pasó el curso pasado? Que uno escucha mucha, entre comillas, leyenda urbana. El año pasado bajaron las matrículas. En primer curso bajaron las matrículas, aunque en algún momento se pensaba lo contrario, pero esa es la realidad. Aproximadamente en primero de todos los grados, en el actual curso, tenemos 100 estudiantes menos que en el anterior. Esto no son muchos, pero es verdad que es un dato preocupante teniendo en cuenta que en este curso académico hubo un 21% más de personas que se examinaron de la EBAU, que esa es nuestra clientela. También es verdad que a pesar de ese dato, en el número total de estudiantes de grado, en este curso tenemos casi 250 más que el curso anterior. Estamos rondando los 23.000, es un dato importante. Y en estudiantes de máster tenemos mucho más que el curso anterior, mucho más. El anterior había del orden de 1.500 y ahora tenemos unos 2.200. O sea que no tengo una idea clara o por lo menos monofactorial de por qué ocurre esto. ¿Qué va a pasar este año? No lo sabemos. No nos quedaba otra que organizar las jornadas de puertas abiertas de esta manera. Y en esencia lo que se ha hecho es para cada facultad organizar un vídeo, un vídeo promocional, y luego dar la posibilidad a los institutos y, por supuesto, a los estudiantes de bachillerato que se apunten a tener una reunión con los equipos directivos y los profesores de esas facultades, pero de una manera virtual. Yo creo que es una buena opción para el momento en el que vivimos y espero que tenga efecto en que volvamos a estabilizar el número de estudiantes, sobre todo de primera matrícula, que es el dato más importante. Como os decía al principio, pues dentro de unos meses veremos el resultado. Lo veremos entonces. Usted es el presidente del Club de Waterpolo de Albacete y además es fundador de la ONG UBUC, que mediante el crowdfunding de retos deportivos, recauda fondos para que niños y niñas con necesidades especiales o en riesgo de exclusión social puedan practicar actividades deportivas. ¿De dónde viene su afición por el deporte? Bien, un matiz para que no tenéis por qué saberlo. Dimití como presidente del club hace un mes y pico porque la vida da para lo que da. Pero bueno, dicho eso, he sido presidente del club durante diez años. Mi afición por el deporte viene claramente porque yo he practicado deporte. Entonces, el deporte creo que es, por lo menos lo ha sido para mí y más el deporte en equipo, una herramienta clave en mi formación como persona y como académico. De ahí viene mi afición. Yo cuando estudiaba y vivía en Madrid, jugaba a waterpolo en diversos equipos, bueno, todos ellos de Liga Nacional, desde segunda, primera hasta división de honor. Y de ahí viene mi afición por el deporte en general y por el waterpolo en particular. Nos gustaría saber qué medidas va a tomar usted y por qué es tan importante que la conciliación de la vida académica y el deporte de alto nivel vayan ligados, que sean una única unión y esté tan arraigado en la educación de la universidad y de la gente. Bien, vamos a poner en marcha, vamos a intentar poner en marcha una serie de medidas para conciliar vida deportiva y vida académica, pero no solo vida deportiva, también vida cultural, otra serie de actividades que hacen los estudiantes y que son muy difíciles de compaginar con la vida académica. En concreto, en el deporte, bueno, yo creo que tenemos un déficit terrible en nuestro país en todo lo que es el sistema universitario público. Es muy difícil compaginar deporte de competición, de alta o no tan alta, deporte federado con los estudios. Y bueno, pues aquí queremos poner en marcha una serie de medidas recogidas probablemente en un protocolo que lo que va a pretender fundamentalmente es que los estudiantes que practican deporte federado y que compiten en ligas nacionales y que necesitan entrenar todos los días de la semana y desplazarse cada fin de semana puedan compaginar las dos actividades sin tener que depender en cada caso de la voluntad o no de cada profesor, es decir, regularlo de alguna manera. Creo que ahí puede ser de gran utilidad entre estas medidas incorporar la figura del tutor, un tutor académico para deportistas sobre todo de alto rendimiento. Defiende usted que la vida deportiva tiene que tener cabida en todas las instituciones, pero también es muy importante la salud mental, que es un tema que está muy en auge ahora, con los datos tan catastróficos que nos están ofreciendo las diferentes instituciones y asociaciones gubernamentales como por ejemplo Canae, que recogen que los estudiantes sufren y tienen ansiedad, depresión y estrés derivado de la pandemia y de sus estudios. Ya se está hablando a nivel nacional de que esto es un problema que hay que atajar y que hay que cortar de raíz, pero desde las instituciones, como decíamos, es muy importante también esa colaboración. Ustedes en la UCLM, ¿qué plan tienen para intentar mejorar la salud mental de sus estudiantes? Bien, nosotros lo que tenemos que hacer claramente es, aunque no hubiera existido la pandemia, pero ahora con más motivo, intensificar claramente el servicio que se da de atención. Al menos de atención, luego a partir de ahí creo que nuestra misión acaba y hay que derivar a otras instituciones, pero tenemos que incrementar las posibilidades y el personal que presta este servicio, porque además hemos visto en el último curso que la demanda se ha incrementado entre nuestros estudiantes, probablemente como consecuencia de la pandemia. Entonces tenemos que mejorar e incrementar las personas que trabajan para el servicio de atención. Pues con la importancia que tiene la salud mental para todos y sobre todo para ustedes, nos vamos a quedar con esas palabras de ayuda y de motivación a estos casos. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus palabras, señor Garde, y mucha suerte. Esperemos volverla a tener muy pronto con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Es un placer estar aquí y bueno, pues de alguna manera he cumplido y volveré a cumplir aquella promesa que adquirí con vosotros aquella tarde de noviembre cuando era un candidato a rector de esta universidad. Y gracias de verdad por vuestra dedicación y también por lo bien que preparáis las entrevistas. De verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad, gracias. Gracias. Pues muchas gracias, David, y hasta aquí la entrevista con el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Que tengan buen día. Gracias a todos. Gracias. Gracias.